...a transformarse digitalmente en los nuevos desafíos que existen hoy, digamos, ¿no? Bueno, contanos un poco más de esto porque con el contexto del último año me parece que nos tuvimos que adaptar mucho a lo que es la virtualidad, las nuevas tecnologías y de repente nos vimos como parados en un lugar en el que no conocíamos nada, que necesitábamos un poco más de ayuda, cambiar un poco también la mentalidad de decir mi negocio, mi empresa es solamente físico. Pero contanos cómo fue ese cambio y cómo lo hacen ustedes. Ok. Sí, evidentemente la pandemia obligó, digamos, ¿no? A cambiar y a pensar en otros modelos de negocio. Hoy ya no podemos pensar en que sí o sí tengo que tener un lugar físico para poder vender. Hoy hay otros modelos de negocio, están muy fuertemente apoyados en las aplicaciones mobile, en los desarrollos web. Hoy si quiero una carta para entrar y pedir, ordenar el menú, generalmente es digital. Bueno, todos esos cambios van modificando, digamos, la manera en la que yo como empresa me relaciono con mis clientes. Y la tecnología en este caso es una parte de todo ese proceso, digamos. Nosotros estamos para eso, ¿no? Nuestra empresa se focaliza en eso. Tenemos más de 60 colaboradores trabajando en nuestra empresa desde Jujuy hacia el mundo. Así lo definimos porque el 50% de la operación es fuera de Argentina. Puntualmente, ¿cuáles son los servicios que ofrecen, tanto como para que, si hay algún emprendedor del otro lado, alguna empresa que dice requiero estos servicios, los pueda contactar? Hoy tenemos cuatro unidades de negocio. Hay dos que están fuertemente apoyadas en el desarrollo de soluciones, en el desarrollo de aplicaciones mobile, desarrollos web o sistemas de gestión. Después hay un área de marketing digital, porque el marketing digital es parte, digamos, de todo esto y estamos sí o sí en las redes. Todas las empresas deberíamos estar en las redes. Y también tenemos una herramienta para congeniar todas las conversaciones en un solo lugar, todas las conversaciones digitales, que se llama BIPLIC. Y lo que buscamos, esa es una herramienta de apoyo directo para poder atender desde una empresa todos los canales digitales en un solo lugar, digamos. No tener que entrar a un canal, al WhatsApp, al Facebook, de manera indistinta, sino todo lo podemos tener en un solo lugar, digamos. Estos son los servicios que básicamente ofrecen, que me parece que es el futuro hoy, ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que quien no esté pensando hoy en esa transformación, definitivamente va a quedar afuera. Hay otras empresas y negocios y emprendedores que están pensando, están cinco años ya adelante sobre eso. Mira, hoy casualmente fui al banco, que no voy a ir casi nunca al banco, pero tenía que ir sí o sí, y el banco tiene un eslogan que dice más de 80 operaciones que puedes hacer desde tu celular. Entonces, ya no existe más, digamos, ¿no? Tener que ir y hacer una operación. Cada vez el banco piensa más en digitalizarse y en transformarse. 80 operaciones significa que va a haber menos personal en el banco para trabajar. No es que se va a quedar sin trabajo, sino que ese personal se tiene que transformar también. Se transforman las empresas y nosotros nos tenemos que transformar también ayordándonos a la tecnología, digamos. ¿Qué le dirías a ese público que todavía duda un poco de esto de virtualizarse, de conocer nuevas tecnologías, de poder adaptarse a estos tiempos en los que tal vez lo necesitamos? ¿Qué le dirías a esa persona que por ahí tiene un poquito de miedo? No, yo creo que se tiene que animar, los cambios siempre son difíciles de llevar adelante o de aceptarlos en primera instancia, pero todo va a depender de cómo uno quiera mirar hacia adelante su negocio, si está decidido en eso y va a tener que dar los primeros pasos. Si no, alguien ya está trabajando para ganarle en ese mercado, así que hay que animarse. Por otro lado, Marcelo, preguntarte por la oferta laboral que tienen en Blimop, están en redes sociales, están muy activos ahí también y podemos conocer mucho más de ustedes a través de las redes. Pero contanos puntualmente de cuál es el perfil que también ustedes buscan, tanto como clientes como colaboradores o empleados de Blimop. Hoy hay una gran demanda, digamos, la Argentina, la Cámara de Empresas de Sosco de la Argentina puso como desafío, como objetivo para el 2030, que hayan 500.000 trabajadores en esta industria, digamos, de la tecnología y de la programación. Actualmente hay 120.000, así que para el 2030 tenemos que hacer 500.000. Hay un montón de programas de apoyo, de formación, para que todos aquellos que están en la secundaria y no tienen bien claro qué estudio, voy para lo tradicional o no, bueno, pongan en vista esta oportunidad, porque hay una gran demanda de recursos humanos, mucha oferta laboral. Hoy, básicamente, cualquiera que entre a trabajar a una empresa de tecnología, muy probablemente gane el doble de lo que ya ganan hoy sus padres. O sea, el básico está por el doble, por arriba de la media del doble, digamos, ¿no? Es increíble lo que hoy están siendo valorados los recursos que tienen conocimientos en estas carreras STEM, que yo te comentaba, que son ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces, hoy un programador, sinceramente, puede ganar muy bien, con pocos años de experiencia y hacer la diferencia y cambiar. Ese es el, creo que es el impacto que hay, ¿no? Vos hoy en tu casa con una computadora, conexión a internet, puede cambiar la realidad de tu situación socioeconómica. Así que, bueno, hoy hay una oportunidad increíble para aprovechar, digamos. ¿Qué le recomendás a estas nuevas generaciones que por ahí también quieren entrar en este mercado laboral, quieren estudiar algo distinto, que por ahí cuesta un poquito? ¿Qué le dirías como para incentivar y motivar también esto, no? Bueno, yo creo que esto de tener una seguridad, digamos, laboral es una de las cosas. La otra es que los proyectos son totalmente desafiantes. Hoy, incluso, imagínate, todo el software que está en un auto está desarrollado por informadores, existen proyectos de ese estilo y es sumamente desafiante, digamos, y motivante participar en estos desarrollos. Casualmente, nosotros terminamos hace... Ahora, perdón, la semana que viene termina ya un programa de formación que se llama Construyendo mi futuro, que es la segunda edición que se hizo y ya hay siete de las 25 personas que hicieron ese programa, siete personas ya se ingresaron a trabajar en la empresa participando en nuestros proyectos, digamos. Así que más motivación que esa no hay. O sea, el esfuerzo que hicieron los chicos durante tres meses para llevar adelante todo el proceso, hoy valió la pena y hoy tienen una oportunidad dentro de la empresa, digamos. Bueno, tienen una oferta muy grande, innovadora, sobre todo. Me parece que estamos caminando hacia un futuro que es hoy. Así que si los queremos contactar, redes sociales, lugares donde los encontramos. Sí, hoy en nuestra página van a encontrar mucha información sobre nosotros. Blimop.tech es nuestra dirección de web. Después tenemos también la fanpage de Facebook como Blimop, nos van a encontrar ahí. Y en Instagram como Blimop-DM. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Micaela. Gracias. Gracias.